Hola que tal amigos de ColumniVorce, pues bienvenidos a mi canal, aquí les traigo este nuevo video, estoy practicando un poco sobre el Jump Shop y el Drop Shop, aquí con mi compañero, Mequeque y Cuacardos, ¿no? Antiguamente, cachetón, bueno pues, ¿qué les puedo decir sobre esto? La verdad es que es muy importante hacer el Jump Shop y el Drop Shop en el modo competitivo, la verdad es que necesitas configurar ciertos pasos, perdón, ciertos botones en tu control para poderlas hacer, normalmente, que si tú lo puedes hacer con el predeterminado, no hay ningún problema, La verdad, aquí profesionalmente utilizan controles modificados que son aprobados por la MLG Estos son los SkuV o los SYNCH, bueno, los SkuV los puedes comprar online en SkuVGaming.com o SYNCHER.SYNCHER.SYNCHER.SYNCHER.SYNCHER.SYNCHER.SYNCHER.COM También son un poco más baratos que los SkuV, recuerden que los SkuV son ya más personalizados también, ¿no? La diferencia entre el SkuV y el SYNCHER es que el SkuV utiliza unas paletas en la parte de atrás como CIRCULO IX y el SYNCHER utiliza botones en vez de CIRCULO IX, ¿no? Bueno, que como yo por el momento no estoy utilizando ningún control modificado, yo estoy solamente utilizando el control normal de la presión, pero lo tengo en configuración táctica. En configuración táctica hace que el SYNCHER derecho, en vez de dar un comando, a la DROPSON me pueda acostar más rápido, como que si fuera el CIRCULO, ¿no? Y para apuñalar o dar el comando va a utilizar CIRCULO, y el X normalmente sigue igual en el mismo, pero sí funciona, sí funciona un poco. Puedes hacer, ya una vez que te acostumbres, puedes hacer el DROPSOP y el JUMPSHOP sin ningún problema, pero, sin lugar a dudas, si tú dices un control modificado lo vas a hacer mucho más rápido, ya que tus controles o tus dedos van a estar encajados perfectamente. Bueno, ¿en qué consiste el JUMPSHOP? En saltar y disparar a la vez mientras apuntas, ¿no? Y el DROPSOP consiste en acostarte y disparar mientras apuntas. Esto de aquí hace más difícil a tu oponente disparar, que te dispare o te gane en un disparo cuerpo a cuerpo, uno versus uno, ¿no? Es muy importante hacer este tipo de movimientos, sobre todo cuando rusheas o vas a deslayer en algún momento de la partida, puedes hacerlo. Miren que yo, hay momentos que sé dónde están y cojo y disparo. Claro, que también sé dónde están porque creo que tengo aquí el minimapa, ¿no? Pero bueno, en sí ya cuando te acostumbras a jugar con este tipo de controles, se te hace más fácil. Bueno, otra cosa para decirles. Hay personas que... Muchas gracias. 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 Gracias.